Señor presidente, el procés es una historia de vividores y de chiringuitos. Y hoy vamos a hablar de un chiringuito infame, que se llama supuestamente Oficina de Derechos Civils y Políticos, pero que se podría llamar perfectamente Oficina de Defensa del Gobierno Separatista. ¿A quién han puesto de director? Al señor Adán Mayor. No es solo que le hayan puesto a dedo, sino que es que han creado el chiringuito para enchufar a ese señor. ¿Y quién es ese señor? Pues es un señor tan radical que se fue de la CUP porque les parecían unos flojos. Les parecían que no trabajaban por la independencia de Cataluña. O sea, a ver de quién estamos hablando. Es un señor, además, que tiene historia, claro. Un señor que perteneció a Moviment en Defensa de la Terra, que es el brazo político del grupo terrorista Terra Llura. Ese señor. En el 2010, este señor tan radical presentó un libro, homenaje a época, al Exército Popular Catalá, un grupo terrorista independentista de los años 70. ¿Y quién estaba en esa presentación? Pues el señor Carles Sastre, ese asesino terrorista condenado por ello, que es como una de las estrellitas del Prusés. Ese que le puso una bomba al señor Bultó, que la activó y le reventó. Ese asesino, pues con ese señor parece tener mucha relación el director de esta oficina de Derecho Civil y Política. ¿En manos de quién estamos poniendo una oficina con ese nombre? Pues, por supuesto, a un radical vividor del Prusés. Es un antisistema de estos que llevan un montón de años viviendo, pero que muy bien del sistema. Este señor estaba de concejal de la CUP, luego estuvo de comisionado del Centro Histórico de Manresa, hasta que le crearon este chiringuito a su medida y no se crean que está cobrando poco. Este señor cobra 90.000 euros. 90.000 euros. Le están haciendo ustedes que paguemos todos a ese señor 90.000 euros. Los costes laborales incluidos pueden ser unos 120.000 euros anuales, que son como unos, no sé, 22 plazas de guardería. Luego le preguntamos por las guarderías y le dicen que España nos roba. Dejen de enchufar a radicales y verán ustedes cómo encuentran dinero. Bueno, ¿qué ha hecho este señor desde que está en el cargo? Bueno, pues insultar y menospreciar al constitucionalismo, que es para lo que está, ¿verdad? Que para eso sí que hay dinerito, para enchufar a gente que no tiene pelos en la lengua para insultar a más de la mitad de los catalanes. Es un señor que dice que los constitucionalistas son fachas y extrema derecha. Pero luego es un poco miope porque los ataques fascistas contra Sacabat a la Universidad Autónoma de Barcelona no los ve este señor, no ve el fascismo donde sí lo hay. Un poquito miope, un poquito miope. Este señor obvia los ataques fascistas de extrema derecha del separatismo atacando a las sedes de los partidos políticos constitucionalistas, que por cierto reciben tres veces más insultos y más ataques a las sedes que los partidos independentistas. Pero es que además este señor hace listas negras. Hace listas negras de los catalanes que quitan lazos amarillos. Esos lazos amarillos que son propaganda separatista, por cierto, hecha de plástico contaminante, ahora que en Europa se ha probado, sí, sí, plástico contaminante, que están ustedes llenando todas las plazas, las plazas, las calles, los colegios, los parques infantiles, que es una vergüenza lo que están ustedes haciendo. Pues este señor que cobra 90.000 euros, luego habla de represión, la represión que le entra a usted a final de mes por la cuenta corriente, ¿verdad? 90.000 euros, pues después este señor se dedica a defenderles y hace listas negras de los catalanes que quitan lazos amarillos. Yo solo le digo una cosa, recen para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno, porque cuando gobernemos nosotros se les va a acabar el chollo y su chiringuito, y otros muchos se van a cerrar a cal y canto para que no se siga desperdiciando el dinero de los catalanes. Y por último, ya que usted hace listas negras de catalanes que quitan lazos, apúnteme a mí en esa lista negra, porque estos son algunos de los lazos que he quitado, junto con mis compañeros, en las calles, en los parques y en los espacios públicos de Cataluña. Apúnteme a mí y a todos mis compañeros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.